En este país en que nadie dirige ajeno, ¿se puede ser guionista de cine sin ser productor ni director ni lo vayas a hacer, más allá de los cambios en los planes de estudio de las escuelas? ¿O cuál es el camino a seguir? ¿La televisión o hay otro o ya mejor nos dedicamos a otra cosa? Si lo que quieres es ser solo guionista de cine y dedicarte exclusivamente a escribir guiones de cine, bueno, inténtalo, ojalá tengas una buena plataforma financiera. Porque sí está muy difícil y no te lo recomendaría yo por experiencia propia, Jorge te diría lo mismo en Argentina y en general todo Juanjo en España estoy seguro que es más o menos igual, aunque ahí están un poquito mejor. La cuestión es cómo tú combinas tus actividades, o sea, yo lo que tú sugeriría es, o sea, si tienes la capacidad de escribir guiones para cine, que son casi artesanales desde su salario, paralelamente a que estás escribiendo para Televisa a un culebrón, pues felicidades, vas a vivir muy bien, pero no es lo común. Bien lo dijo también Alan, aquí en México el impulso de los proyectos no lo lleva el productor, lo lleva el director siempre, y son en los casos más industriales en donde el productor ha sido, que ha reclutado, uno de los casos por los que se pasó fue el de Otilia Rauda, por ejemplo, era un proyecto de un productor en donde fueron pasando demasiadas manos y llegó a donde unos no quisieron y otros sí quisieron, a donde el productor quiso definitivamente, o sea, una película donde el escritor y la directora básicamente no reconocen la película, ¿quién ganó ahí? Una pregunta para Goldenberg, que nos comentes cuál es tu percepción de este, lo que según creo yo fue como un repensar el cine argentino desde hace unos años, y ellos pensaron en las historias, sus películas se hacen con mucha menos lana que en México y arrasaban desde hace unos años, o arrasan todavía en los festivales, ¿no? Y les va muy bien y creo que fue como el no querer imitar a Hollywood, que es lo que hace buena parte del cine mexicano, ni el autismo que quiere Cannes, sino una ruta propia, pero ¿qué opinas tú? No tengo una respuesta unívoca para tu pregunta de ninguna manera, Yo creo que, a mi juicio afortunadamente, en los últimos años, aún con algunas hipertrofias, como ocurre en todos los procesos, en Argentina se desarrolló, creo que gracias a las escuelas de cine que proliferaron desde la ENERC, particularmente la ENERC y la Universidad del Cine, se desarrollaron corrientes poéticas muy diferenciadas, muy personales, sé que estoy pisando el pantanoso territorio del cine de autor, tan denostado en este territorio, pero que dio lugar a que personalidades muy creativas y muy diversas, yo solo por decir algunos nombres, Lucrecia Martel, o Adrián Caetano, o... ¿Elisandro Alonso? No, ¿Elisandro Alonso? No, pero Caetano, ojo, la película como Bolivia es una película muy radical, son películas... por eso hablo de diversidad de poéticas, que es el modo en que prefiero abordar el fenómeno, porque... que también en muchos casos son acusadas de yoísmo, como también escuché que se decía, o Ariel Rotter, y seguramente habrá nombres que se me pasan ahora, pero me parece que son producto de un acercamiento riguroso a la disciplina del cine, que incluye la escritura, porque Ariel Rotter, por ejemplo, escribe muy bien sus guiones, son guiones muy... y hablo de esta experiencia porque yo fui como su compañero de ruta en el proyecto de su película, y me daba placer leer lo que él escribía, porque estaba no solo bien escrito, con buena sintaxis y buena ortografía, que comparto tu demanda absolutamente. Si hacemos un paréntesis, yo tuve alumnos en la Universidad del Cine, que no conseguían operar en la escritura pensando que el cine, esta obviedad, que el cine siempre es presente, que todo ocurre ahora, en el cine todo es ahora. Entonces escribían líneas como, había ido, no, en el cine no había ido, no existe, nadie había ido, o va o no va, y es ahora. Quiero decir, volviendo a tu pregunta, que no sé si estoy contestando, me parece que esto es lo que ha pasado, que se ha abierto, después de un periodo, que yo creo que fue el comienzo del cine de los años 80, sobre todo la primera mitad de los 80, donde había una especie de voluntad de ajustar cuentas con nuestro pasado, con una respuesta muy inmediata sobre la circunstancia política. Luego se produjo una cosa que a mí me parece estupenda, que es el cine de algún modo se independizó, dejó de verse a sí mismo como un mero instrumento, dejó de ser meramente instrumental, como el soporte, como si el cine fuese solo el soporte de alguna otra cosa que no es el cine. Y esto abrió un territorio, a mi juicio, muy interesante. Por supuesto que como en todos los cines del mundo, la mayor parte de las películas que se hacen no son buenas. El porcentaje de películas buenas en todo el mundo es exiguo, y creo que es natural que así sea. Si en nuestra fantasía hiperigualitaria es legiones de guionistas exitosos, yo creo que ya es tiempo de que bajemos nuestra expectativa, y que entremos en esta zona tan incierta, que es la zona de la creación, que es incierta y que es angustiosa en unos aspectos, y muy feliz en otros. Es así, no puedo dar otra respuesta. Yo le quería preguntar a Juanjo, ya habrás escuchado la experiencia de nuestros panelistas mexicanos sobre lo que ocurre dentro de las escuelas de cine en México. Yo quería preguntarte a ti la experiencia que está ocurriendo en España, ¿se le da preferencia en las principales escuelas de cine de España al guion? ¿O también los alumnos son pretenciosos y desean ya filmar pronto y olvidarse del guion? Yo, por ejemplo, no estudio en una escuela de cine, entonces sí que sé cosas que me han contado, o sé un poco los programas que tienen, y digamos que el guion en comunicación audiovisual no es ni siquiera troncal, es optativa, por ejemplo, no se trata. Sé que hay muchas escuelas, tipo SCAC y, sobre todo SCAC y ECAM, que están intentando hacer lo que nos ha comentado sobre el cambio de rumbo de escuelas de cine, creo que están haciendo ese triángulo que haya un productor, un director y un guionista, y que sean figuras diferentes y que se complementen, y que cada uno se especialice bien en lo suyo. Pero bueno, en España sigue habiendo la tendencia también de que el director también sea guionista. Pero sí que estoy también viendo, sobre todo, yo ahora he estrenado en corto hace poco y he estado en bastantes festivales, y sí que he visto muchos directores jóvenes que decían justamente que les gustaría rodar guiones de otros a lo mejor, que a ellos lo que les gusta es rodar, pero que ellos mismos ven que no dan todo lo que pueden dar, por ejemplo, dirigiendo, no lo pueden dar escribiendo. Sí que han estudiado en las escuelas de cine, sí que el guion se ha tratado un poco, y han hecho la prueba y han escrito sus guiones de cortos, o incluso han intentado un largo, no han quedado contentos con el resultado y prefieren coger un guion que les guste más, o escribir desde el principio con un guionista, y sí que ahora se está dando muchos tándems que están funcionando muy bien de director con guionista. Y Alex de Iglesia, Jorge de Echavarría empezaron, por ejemplo, así, y no sé, están funcionando muy bien ese tipo de tándems, y yo creo que es cada vez más la conciencia de que yo dirijo bien, pues me voy a apoyar en alguien que escriba bien, y que mi idea o yo tengo una idea, pues funcione. Tipo Julio Medem al principio, escribió su primer guion con Michel Gaston Bide, que fue Julio Medem, le dijo, yo tengo la imagen de un hacha que atraviesa un bosque y se clava en un árbol. Y Michel Gaston Bide se cagó en la puta primero, pues dijo, este cabrón, ¿cómo quiere desarrollar una historia a partir de esto? O sea, esa imagen, y se apoyó en él, hicieron una historia muy compleja, pero muy buena y muy rica, y ahora yo creo que, por ejemplo, Julio Medem ha perdido un poco el rumbo en el guion, para mi gusto, eso ya es gusto, pero justamente sus primeras películas que escribió con otra gente, ahí, no sé, se notaba más, y ahora ya escribe sin guionista y para mí ha perdido algo. O la última película de Alex de la Iglesia, por ejemplo, que no la he escrito con Jorge Requeche Barría en ese sentido, justamente de guion, tiene otras cualidades muy buenas y es una locura y es lo que quería Alex de la Iglesia, pero justamente en dramaturgia y en narrativa se ha perdido un poco y no sé, no sé si he respondido a la pregunta. Solo para ilustrar un poco lo que dijiste, el enemigo número uno que se asumió como tal de los guionistas en España era Luis García Berlanga. Luis García Berlanga inauguró los cursos del Centro de Formación de Guionistas Luis García Berlanga diciendo que el guionista es el asesino del cine, en estos términos. Claro que si uno repasa su filmografía, las películas en las que no participó Rafaela Cona son infinitamente más débiles que las películas en las que sí participó Rafaela Cona, que era un guionista extraordinario. Películas como El Verdugo, solo por nombrar una, dan la medida. Así que ahí hay un juego siempre complejo. La pregunta específica es que piensan de esta figura del escritor, pero ya con cierta rol como productor, es decir, se nota en lo que discutimos aquí una lucha de poderes en esta triada creativa supuestamente, pero no sé si ven un poco al escritor, al guionista un poco como productor también. Gracias. Si entendí bien tu pregunta, si veo al escritor como productor, en principio no me parece condición, se puede escribir muy bien sin... Si tomaría tu pregunta, digamos la parte operativa de tu pregunta, por el lado de que un autor, un guionista en este caso, alguien que esté escribiendo películas, porque quiero ceñirme a este campo, su relación mínima con la producción tiene que estar dada por la capacidad de imaginar una película que sea posible en su contexto, porque no tiene ninguna gracia que yo imagine una secuencia en un amanecer de 500 caballos blancos con 500 jinetes desnudos, etcétera, etcétera, y luego me digan, no, mira, hay un caballo y medio jinete. Entonces, en ese sentido, creo que una relación con lo que es la experiencia de la producción es paradójicamente, productivamente, creativamente productiva. Es decir, bueno, este es el territorio en el que tenemos... no para limitar tu imaginación, sino para ponerla en el territorio en el que una película sea posible. Sobran experiencias de soluciones geniales impuestas por limitaciones presupuestarias de una producción. En ese sentido, luego, cuanto más conozca el guionista de lo que es producir una película y lo que supone, lo que es un director y demás, pues, en teoría es mejor, es mejor, podrá discutir con más fundamento. Y aún, en mi caso, que conozco bastante, porque yo soy de la escuela de cine y he realizado películas documentales, de hecho, hace poquito termino el argumentaje documental, no me ha servido de mucho en ciertas circunstancias con ciertos directores y productores, como dije hace un rato largo. Y quisiera preguntarles, ¿qué se puede hacer? Es este al respecto de las políticas públicas acerca de la exhibición. ¿En qué sentido devolver el contenido al mensaje, no al medio, como una política pública? Perdón, yo te empezaría a responder que esta cuestión de que el cine necesita enviar un mensaje es muy cuestionable, y ya lo dijo John Ford hace muchos años, para mensajes Western Union, o sea, los telégrafos. No comparto eso contigo, hay algunas películas que pueden tener un mensaje positivo o negativo, pero no es el propósito del cine, en lo más mínimo. Entonces, relacionar la cuestión de un mensaje a una política pública, a mí casi me suena de Goebbels, o sea, empezamos a entrar en territorios que me confunden un poco, porque finalmente, hay… o sea, del lado del Estado se están trabajando en los mecanismos que mejor puedan incentivar el cine. ¿Son los mejores? No. ¿Se está trabajando en ello? Sí. O sea, todo es perfectible, ¿entiendes? Pero ya cuando empiezas tú a juntar mensaje con política pública, peligro. Se está comentando mucho como la crisis de guionismo, se está comentando mucho de historias, y yo también quería poner un poco el foco en quién elige las historias que se producen, porque guiones, de los que se producen, es un 1% de lo que se escribe, o 0,5 o lo que sea, o sea, que hay muchísimas historias, y muchas veces yo he visto como a los productores les da igual un guión que otro, prácticamente. O sea, eso pasa. O sea, porque necesitan un guión para presentar las ayudas, no les cuesta dinero ese guión normalmente al momento de presentarlo a las ayudas, porque el guionista lo cede a una opción de compra gratuita, porque tiene la ilusión de que se haga su película, y yo, sinceramente, creo que, no sé si más atrás había crisis de guionismo, yo cuando estudiaba guión, estudié dos años, mis compañeros, algunos tienen unos guiones excelentes, cuando he sido profesor después del máster también de guión que estudié, los alumnos, algunos tienen unas historias excelentes que probablemente muchas, unas no eran, muchos eran más, pero no se van a llegar a producir, y daros cuenta de los filtros que pasa un guión hasta que se ha producido, y a veces me cuesta creer que toda la culpa sea que es del guionismo, y no de un productor que ha elegido ese guión para presentar, un director que ha aceptado hacer ese guión, unos actores que han aceptado hacerlo, una televisión que normalmente apoyan, si no hay televisión, casi siempre no se hace una película, ahora en España al menos así, y la televisión ha dicho que sí también a eso, ha dicho ese guión que sí, y yo estoy trabajando en la lista de guión y me estoy sorprendiendo de muchas cosas en las televisiones, o sea que yo también pondría un poco de cautela de que sea tan claro que hay una crisis de guionismo. ¿Hay alguna idea de política pública o de apoyo de cierta manera para atender a una población mayor que la del CUEC y del CCC, que son solo 30 personas? de las que no todos van a terminar siendo guionistas? Pues hay varias ideas, efectivamente, unas tienen que ver con iniciativas de las propias escuelas de cine, hasta donde entiendo el CCC, por ejemplo, está activamente trabajando en, digamos, actividades de descentralización, extraescolares o extramuros y entonces tiene una iniciativa que creo que se llama el CCC con patas y que se vincula a demandas específicas de entidades o instituciones culturales en los estados de la república y ofrece cursos de formación en guión, en dirección, en edición, porque hay muchísimos creadores, efectivamente, en toda la república, videastas o gente, digamos, me refiero a videastas porque utilizan activamente el video para como forma de expresión y de repente muchos efectivamente quisieran como una formación en cine, entonces, bueno, ya nos dirá Armando del Cuec, pero creo que respecto al CCC, bueno, esa es una de las iniciativas. Otras que buscamos nosotros apoyar desde el IMSCINE y que sí forma parte de una política pública aterrizada, digamos, o instrumentada en un programa que se llama Programa de Estímulo a Creadores y que sí está muy anclada en la idea de la descentralización y tiene que ver con que no necesariamente la formación tiene que ser aquella que imparte el Estado, sino más bien aquellas iniciativas de la sociedad civil que buscan formar, actualizar, capacitar, etcétera, a los profesionales o a quienes deseen profesionalizarse en el cine y por eso apoyamos efectivamente desde el punto de vista del guión al Garfio o a Expresión en Corto que tiene un concurso de guión o a la asociación Matilde Landeta también en un concurso de guión o al taller de guión del STPC Alejandro Galindo o se generan actividades de cara a producir guiones para niños o guiones de terror, talleres especiales, etcétera, y buscamos que eso se descentralice, de hecho trabajamos activamente con Nuevo León, con el Consejo de las Artes de Nuevo León y el Gremio de Cineastas de Nuevo León y estamos continuamente enviando profesionales para capacitación, pues sí efectivamente en aquellos centros poblacionales urbanos grandes en donde hay una actividad en el audiovisual, entonces básicamente Monterrey, Tijuana, Guadalajara, estamos iniciando unos talleres en Mérida, por ejemplo, hay iniciativas en Oaxaca y todas tienen digamos un anclaje con la organización de la propia sociedad civil y bueno, acuden al Estado por financiamiento o por una contribución financiera y desde luego que está contemplado darla, es decir, nosotros no somos una escuela de cine o no ofrecemos directamente capacitación, sino buscamos aliarnos a quienes sí están buscando ofrecerla. Perdón, nada más agregaría con la CEP, con la Secretaría de Educación Pública como para iniciar desde la primaria, digamos, en el caso de México, ¿hay alguna política? Bueno, nosotros hace tiempo ya que tenemos, digamos, hemos planteado la iniciativa de incorporar a las materias de educación artística, tanto en el nivel básico como secundario, el tema, digamos, de la apreciación cinematográfica. Yo creo que es muy revelador que, bueno, estamos buscando que haya públicos para nuestras películas y hacemos todo un trabajo de formación de audiencias para nuestro cine y estamos en distintos escaparates a lo largo del año y buscamos entrar a la televisión, etcétera, etcétera, pero en realidad la formación, digamos, audiovisual de nuestros niños y jóvenes, pues no estamos haciendo nada, estamos dejando que lo haga la televisión o que lo haga el cine hegemónico del verano, Cars o Toy Story o no sé cuáles sean las de ahorita, pero bueno, efectivamente, digamos que estamos buscando contrarrestar eso desde muy diversos ángulos y tiene que ver con tratar, por ejemplo, de desarrollar historias para niños, o sea, que haya una alternativa al consumo cinematográfico, a la creación de una cultura de la apreciación cinematográfica en los niños y los jóvenes, hasta apoyar iniciativas como los festivales de cine para niños o tenemos un programa que consiste en un cine itinerante por municipios y digamos regiones básicamente marginales y vulnerables en el país, que no tienen infraestructura cinematográfica alguna, a donde se llega con pantallas inflables y películas para que la gente vea cine, un poco, bueno, eso no modifica el problema estructural, obviamente, aquí se necesitaría pues que la CEP incorporara a sus programas de estudio, pues sí, la capacitación digamos en la formación audiovisual, yo creo que así como hay bibliotecas de aula, pues tendría que haber también una cineteca de aula y cuando uno termina la secundaria tendría que haber cien películas iberoamericanas que tendría que haber visto o cincuenta, mínimamente para tener un panorama de lo que ha sido sin duda una de las de lo que es, una de las expresiones artísticas, culturales más importantes de nuestros siglos. Quiero decir, es difícil porque bueno, tiene que ver con una estructura gigante que es la Secretaría de Educación Pública e incidir en esos programas de estudio pues no es fácil, pero desde luego hay varias iniciativas y bueno, vamos cubriendo aquellas cosas que podemos hacer. antes que guión, yo creo que la CEP debería dedicarse a que la gente sepa leer y escribir bien, para empezar. Bueno, pues quisiera pedirles un aplauso para los panelistas. Pues muchas gracias, los invitamos al próximo panel. Gracias.